No me cabe en la cabeza que decirte para hablarte Tan solo observarte para mi es importante Verte caminar, imaginarme al lado tuyo Compartiendo un helado, saboreando un beso tuyo Robarte una sonrisa y en los llantos abrazarte Bromar de estar contigo y en la mala hasta apoyarte Escucharte, adorarte cuando quieras estar sola Que me mandes al carajo y te pongas muñola Alarte loca que te contemplara atardeceres Reír por tontería y bailar si tu prefieres En la nube dibujar un futuro de tu mano Tus ojos en mi cielo, dos estrellas cuando te hablo No sé por qué vivir tú me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelves a te esperaré Que haré lo que sea por volverte a ver Nadie extraña hacia la imagen y no vienes de allí Pues eres tan perfecta y nadie es igual a ti Te regalar una rosa para verte sonrojada Y decirte eres hermosa aunque estés de peinada Y a veces en pijama te suelo observar Preparando el desayuno para ti y tu mamá Aunque la realidad mata la fantasía Y no pierdo la esperanza de tenerte como amiga Luego conquistarte con el paso del tiempo De mostrarte un nuevo mundo a través de mi reflejo Voy a darte consejos si quieres atacar Me paro de cabeza, me convierto en tu payaso No sé por qué vivir tú me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelves a te esperaré Quieres lo que sea por volverte a ver Tanto tu timidez y a la vez un gran dolor Pues por culpa de otro hombre no confías en el amor Escucha de mi voz lo que siento este momento El sol se despegaba y te ilumina en el cemento Remento y afrojita eres la mujer más bella Los dioses del Olimpo se arrodillan bella estrella Soy un ciego, trae tu huella y me deja timotizado No te miento si te digo que me estoy enamorando Quiero despertarla con el rin de mi mensaje Imaginarme que sonriles cuando digo amor que hace Si me está pensando como yo la piense usted Bebé no te imaginas cuánto te extrañé Te dejaré porque al vivir tú me enseñaste Te seguiré porque en mi mundo quiero darte Hasta que vuelves a te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Y haré lo que sea por volverte a ver